En la primera de tres sesiones descentralizadas que realiza la Duma Departamental en Urabá esta semana, los diputados debatieron el avance de los proyectos que hoy se desarrollan en la región con el apoyo del gobierno departamental y nacional. No solamente lo que se aprobó en el plan de desarrollo desde la Asamblea Departamental, sino también hoy cómo se viene trabajando en todos los sectores del Urabá antioqueño, tanto en el tema agrícola, en el tema de infraestructura, en el tema de participación ciudadana, en el tema de productividad, en el tema de educación importantísimo, el tema de salud y se diga. En esta sesión descentralizada del secretario de infraestructura del departamento, dio a conocer la firma del contrato de diseño de las tres ciclorrutas que se construirán en las regiones de Occidente, Oriente y Urabá. Es un diseño que sirve o que va a servir más adelante para comunicar al municipio de Apartadó, Carepa y Chigorodó, estamos hablando de cerca de 40 kilómetros aproximadamente. El proceso de paz que se adelanta en La Habana y las implicaciones que la etapa de posconflicto tendrán para la región fue un tema que no estuvo ausente en la agenda. Urabá es uno de los procesos, han habido tres procesos de paz y hay que jalar un gran evento, un gran acuerdo por la paz y uno de los acuerdos por la paz debe ser la reparación integral de Urabá porque altamente que hemos vivido muchos temas. La Asamblea Departamental también sesionará en el municipio de San Pedro de Urabá este miércoles 13 de julio y en Arboletes el día jueves.